Bienvenidos a... Max está cansado, no quiere grabar Pokémon, no quiere hacer directo, vamos a jugar Slidespire, este... Creo que en el día pasado dije que habíamos hecho uno con la Silenciosa, no saltamos a la Silenciosa, y es mi persona favorito, entonces obviamente voy a jugar con la Silenciosa. Recibo una carta rara aleatoria, ese de hecho no está nada mal. Luego, luego, vamos a agarrar eso. ¿Qué me dio? 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 ¿Qué hagas de la anuncio? ¿Tú nos roba una carta y descarta una carta? Ok. He hecho que un deck de descarte funcione. No sé si lo vaya a hacer esta vez, y creo que un problema que he tenido es que quiero ir por muchos Slides. Porque creo que cuando tu deck funciona, es hermoso ir contra muchos Slides. Cuando tu deck no es tan bueno, hace que tu run sea horrible y no pueda mejorar. Entonces vamos a empezar aquí. Tenemos varias peleas para mejorar nuestro deck, y ya veremos si peleamos o no contra un Elite. Para empezar, vamos a jugar la carta rara que nos hagan dar, neutralizar para que hagas menos daño, defender para que no me mates, y vamos a hacerte daño a ti. Pero sí, últimamente, porque también en el suite, últimamente me ha pasado mucho de que pierdo runs luego, luego. ¿Eso te mata? Y no, no me gusta. Creo que estoy generando malos hábitos. Perdón, ahorita regresa, ahorita regresa. Creo que estoy generando malos hábitos. Y hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Nunca es bueno generar malos hábitos en juegos como este. Porque una vez que los generas, ya valió todo, bro. Ya valió. Entonces, a ver, ¿qué queremos? Descartar no está mal, pero todavía no tenemos realmente ninguna razón para descartar. Entonces, ¿no lo voy a tomar todavía? ¿Puñalada maestra es horrible? ¿Cada vez que te hacen daño, aumenta el coste en uno? No. ¿Sabes cuántas veces he dicho, uno de daño? Ok, en uno de daño no pasa nada. Entonces, definitivamente, al final de tu turno, manténaste una carta en la mano. Mira, es que eso puede llegar a ser útil, pero todavía no es útil. Todavía no es útil. No hay razón para tener que... Para tener que armar todo nuestro deck desde el principio. Toma cartas buenas. Si no hay cartas buenas, no tomes nada. No tomes nada. Estamos empezando de cero. Ahora, Gakets del oficio es buena porque te da la opción de una carta más. Que, la verdad, en este punto del juego, es la opción entre un defender y un golpe. Y a veces esa opción es buena porque a veces tienes muchos defensores, tienes muchos golpes, no suficientes de defender. Por ejemplo, en este caso tenemos muchos golpes y no suficientes de defender. Porque nos van a hacer 19 de daño y solo puedo tener 18 de bloqueo. Entonces, en este caso, que solo vamos a usar dos de bloqueo, podemos quitar uno de estos, hacerte débil. Ahora ya solo haces ocho. Y te golpeo a ti. Y así, poco a poco. Por ejemplo, aquí no necesitamos un defender. Porque esto es suficiente bloqueo. Y dos mayas probablemente podría matar, pero ya lo bloqueé. Entonces vamos a hacer esto para que te quedes con menos vida. Y te puedo matar de un golpe el próximo turno. No necesitamos tres defender, porque tú vas a morir de un golpe. Y tú mueres de dos golpes. Ok. Bien. Poción de terror. Desviar, ganas cuatro de bloqueo. Por gratis, ganas seis de bloqueo, añade una navaja. Añade tres navajas a la mano. Vamos a elegir... Capa y espada. Bloqueo es importante. Y nos da... Prácticamente un ataque gratis. No es realmente un ataque gratis. Es menos de un ataque. Pero es un menos de un ataque que puede ser mucho mejor que un ataque. Por ejemplo, ahorita que no teníamos ataques. Capa y espada ayuda bastante. Porque hay reliquias que hacen como de que cada vez que descartas, hace daño a los enemigos. Eso sería lo mejor que podríamos encontrar ahorita. ¿Esto turno va a doler? Vamos a jugar Gaxes del Oficio. Defender. Y un golpe, aunque no importa. Ah, no necesitamos defender. Vamos a jugar el golpe. Golpe. Capa y escudo. Y dale. Y dan una navaja. ¿Este turno deberías de poder morir? ¿Este turno puedes morir? Oción sin color. Ah, dame. Dame otra capa y espada. Ah, así igual y podemos hacernos de nuestros defender en algún momento. Uf, esto va a doler. Ok, vamos a ver. Capa y espada segurísimo la vamos a jugar. Y esto, y esto te mata. Y ahora van a hacer, este, 16 de daño. 14 de daño y tenemos 11. Me van a hacer 3 de daño. Está bien. Está bien. Uno lo acepta a veces. Ah, otra vez van a hacer 16 de daño. Pero. Podemos bloquear 6. Y podemos matar a una de estas. Vamos a matar a 4, 4. Son 8 y 3, 11 justo. Bien, 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 bien. Había querido también jugar más rápido. Porque siento que los videos son un poco muy largos para mí. Este, pero. A veces, a veces es necesario decir. Oye, a ver, relájate. Toma. Tómalo con calma. Me van a hacer 8 de daño. Simplemente bloquealo. Ah, y en este caso. No necesitamos gajes del oficio. Creo. Porque tienen muy poca vida. Y el daño que hacen tampoco es. Uf, ¿no? ¿Puedo matar? A este bro. Sí, y fácil. Y ahorita vamos a hacerle 1. 1 y 1 para bajarle a los dos la vida. Bien. Bien. Intenta hacer. Buenas, este, decisiones de nuevo, Max. Es muy importante. No tomes cartas a lo wey. Solo porque son buenas en ciertos decks. Tómalas porque son buenas en el deck que tienes. Ah, lanzamiento de daga. Además de que descarta y puede llegarnos a funcionar con esa sinergia. Es una buena carta en sí misma. Es mejor que un golpe. Ah, voy a eliminar una carta de mi mazo. Creo que podemos eliminar. Creo que podemos eliminar un defender. Ahora, aquí no quiero ir contra este elite porque significa que tenemos que ir contra este elite. Vamos a ir con este. Vamos a mejorar. ¿Esto qué haces? ¿Cuesta cero? Si cuesta cero, te jugaría siempre. Tú haces 12 de daño. Y tú das dos navajas. Eso probablemente es lo mejor. ¿Te duplica el daño que hace? Ok. Inmediatamente me arrepiento de no hacer gajes de oficio porque esto hubiera sido un muy buen turno para jugarlo. Pero. No quiero hacer 7 de daño en un turno. Cuando podríamos ser. 10. Vamos a movernos. De estos no necesitamos defender. Este es un mejor turno del que yo había pensado. Vamos a utilizar. No importa el orden ahorita. A veces si llega importa el orden. Hicimos 9. Hicimos. A que hizo 15 de daño. Más de lo que yo había pensado. 18. No vamos a necesitar este golpe. Vamos a hacer capa y escudo. Navaja. Defender. Pégame por uno. No me molesta. Ah, no necesitamos un golpe. Algo es algo. Aquí no necesitamos un defender. Vamos a jugar capa y escudo. Golpe y golpe. Y aquí no necesitamos un golpe. Bien, bien, bien. Ahí vamos. De nuevo probablemente no necesitamos un golpe. Necesitamos bloquear el 18 de daño. Que es un buen. Solo podemos bloquear 15. Y aquí no necesitamos defender. Lanzamiento de daga primero. Ah, ¿qué sería esto? Estos serían... 6 de daño. Es lo mismo que un golpe. No, es más que un golpe. Porque golpe hace 5 cuando tenemos débil. Vamos a ver si son 6. Si son 6. Ya solo tenemos que hacerte 13 de daño. Espero que el próximo turno o este turno podamos hacerte 13 de daño. Y creo que sí. A huevo. Insecto preservado. Ok. Bueno, para futuras elites. Eso no quiere decir que tenga que hacer elites. Ok. No tiene que decir que tenga que hacer elites. Ah. Golpe bajo es bueno porque tenemos varias cartas que descartan. Eso sería un ataque relativamente gratis. Ah. Tenías que regresar luego, luego. Por lo menos tienes menos vida. De lo normal. Ah. Vamos a... Vamos a pensar. Podría usar... El daño máximo que puedo hacer es 12. Tendríamos 2 energía. Más 12, 24. Ok. Sí, sí es mejor. Buen turno, buen turno, buen turno. 14 de daño. El poder no te hace nada. O sea, no te afecta. No te da más vida. No te da más fuerza. Dame los 14 de daño. Una carta para descartar. Defender. ¿Te puedo matar este turno? 25 de daño. Estos son 9. Y 3. 12. Y 6. 18. Y 8. 26. Sí, ¿no? No estoy loco. No estoy loco. Ok. Abre carta es una muy buena carta para nosotros. Es una muy buena reliquia para nosotros. De estas, dame... Dame un llanto lacerante. Nos puede llegar a ser útil. Ancla es una muy buena reliquia para empezar. Vamos a usar sobreviviente. Descartar un bloqueo. Usar golpe bajo. Usar llanto lacerante. No necesitaba usar llanto lacerante. Eso fue un gran error. No, no gran error realmente, pero fue un error. Ah, vamos a descartar una carta cada turno. Ah, no necesitamos un bloqueo. Dos navajas. No necesitamos el otro bloqueo. O sea, 8 de daño probablemente te podemos matar el turno que viene. Segurísimo te puedo matar el turno que viene. No puedo porque no podemos jugar ataques. Pero podemos usar el abre cartas. Que cada 3 habilidades. Este inflige 5 daño. Aquí. Vamos a descartar el defender. No importa, ¿estás muerto? Poción de fuego en vez de débil. ¿Podemos hacer débil nosotros solos? Ah. No quiero irme full navajas. Pero al mismo tiempo... ¿Qué le hacemos? Quiero ir a la tienda. Pero no quiero luchar contra el elite. Pues ni modo. Iremos a otra tienda. Elimino carta de mi mazo por 7 puntos de vida. ¿Hay algo que me urge a eliminar? No realmente. O sea, igual otro defender o un golpe. Mejor dame el dinero. Vamos a descansar. 14 de daño. Esto es bueno. Ok, tenemos 16. Y solo van a ser 14. No hemos descartado. Pues da igual. Realmente golpe bajo. Los dos golpes. Es lo mismo. Los dos hacen 12 de daño. Por 2 energía. Ok. Este es el turno donde probablemente quiero matar. ¿Eso te mata? Podemos usar gajes del oficio. Podemos golpear. Y podemos navajear. Bien. ¿Qué no necesitamos de aquí? 18 de daño. No necesitamos. No necesitamos un golpe. Vamos a usar superviviente. Vamos a usar bloqueo. Vamos a usar superviviente. Y ahora te hago 6 de daño. O una navaja gratis cada turno. No creo que esta pelea dure mucho más. La verdad. De estas quítame un defender. Porque estás muerto. Poción de veneno. No la necesitamos. Una carta buena, bro. 2 de destreza. Gana 5 de bloqueo. El bloqueo no desaparece al inicio del turno siguiente. Creo que este juego de piezas es mejor ahorita. Para nosotros. Vamos a ver qué podemos comprar. Correr. Puñal a maestra. Bomba. Destello de acero. Ninguna carta me encanta. ¿Qué es que ni estupila? Gana 6 de bloqueo. La cuarta habitación. Eso probablemente es lo mejor. Nos incentiviza a no tomar tantos leads. Vamos a quitar un bloqueo del deck. Vamos contra el slime. El slime no me preocupa tanto. Vamos a mejorar golpe bajo. Claro que ahorita lo digo. Y me va a destruir de seguro. Ok. Vamos a empezar. Con supervivencia. No necesitamos llantos de arena. Este turno. Está ahí. Nos quedan dos de esto. Vamos a jugar un juego de pies. Y un golpe. La destreza hace que tus bloqueos bloqueen más. Ahora. Este si va a durar bastante. Entonces. Navajas infinitas es buena. Capa y espada es bueno. Es 8 de daño. Y esto es 9 de daño. Vamos a ver. Vamos bien. Vamos bien creo. Este turno es peligroso. 35 de daño es bastante. Digo y te puedo romper. Pero no te puedo romper también. Vamos a ver que hace la carta en colorado. Haz daño igual a las cartas de la piel de extracción. O sea 0 ahorita. Al inicio del turno. Juega la carta al tope de la piel de extracción. Coloca una carta al fondo de la piel de extracción. Haz que cueste 0. Vamos a jugar revuelta. No me super encanta. Pero. Revuelta. Esto me da 8 de bloqueo. Es mejor que un defender. Pero vamos a defender. Hazme. Odio decirlo. Hazme 20 de daño bro. En teoría. Debería ser el último daño que tomemos. Podemos. Este. Descartar un viscoso. No me vas a atacar este turno. Vamos a neutralizar. Golpe. Golpe. Navaja te va a dejar a 1. Es lo que queremos. Para que el siguiente turno te pueda. Romper. Que sería este turno. Van a estar con 46 de vida. Podría ser peor. Podría ser peor. Vamos a quitar el viscoso. Para que este bro ya es gratis. Vamos a enfocarnos en la primera por ahora. Vamos a jugar todas nuestras cartas. Y te vamos a romper. Te rompo o te mato. Romper con 6 no es tan mal. De hecho. Te voy a dejar. Igual y me arrepiento. Posiblemente me arrepiento. Capa y espada. Vamos a usar 3. 3. Muerto. Tenemos 15 de bloqueo. Pum. Pum. Muerto. Y te hacemos débil. Para que no nos mates. Perfecto. Todo está funcionando muy bien. Tengo miedo de cagarla ahorita. No necesitamos un bloqueo. Este turno podemos usar navaja. Navaja. No son las mejores navajas. Lo sé. Esto. Y todavía no estás roto. De hecho. Y te voy a dejar que no estés roto. Porque te podemos romper el 100 turno. Para que te quedes con mucho menos vida. Eso sería lo ideal. No va a ser mucha menos vida. Pero va a ser menos vida. Podría matar. Para que arriesgamos. Vamos a matarte. Perfecto. 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 Una carta rara. Imagen residual es buena. Alcino fantasma es meh. Malestar no me gusta. Así que. Imagen residual para más daño. Nos va bien. Las posiciones tienen el doble defecto. Ya no puedes forjar en el al descanso. O dos cartas menos. Para elegir. Dame que las posiciones tienen el doble de. No me gusta. No me gusta. Necesitamos una energía. Casi seguro. Vamos a ver dónde podemos descansar. Y si hay alguno conveniente entre elites. Podemos descansar aquí. Y ver si peleamos contra esta elite. Y descansar aquí. Y ver si peleamos contra esta elite. Creo que es un buen plan. Enforjar sería mejor. De hecho. Poder forjar sería mucho mejor. De estos. Me van a hacer 12 de daño. No vamos a poder jugar golpe bajo. Vamos a usar. Imagen residual. A capa y espada. Capa y espada. Para tirarte. Y poderte hacer más daño el próximo turno. O no poder hacer nada el próximo turno. Porque no sacamos ninguna carta que sea muy buena. F. Fzota. De estas. Quítame un golpe. Usa juego de pies. Defender. Hazle daño a este wey. Que ya se va a parar. Va a doler. Va a doler. Quítame un golpe. Vamos a quitarles fuerza a todos. Ya nadie me va a hacer daño. Probablemente debería haber quitado el defender. Entonces. Si hubiera hecho las cuentas bien. Ah. Pero no pasa nada. Dos navajas. Una navaja nada más. Fuck. Hubiera valido más el golpe. Ah. Dame una navaja cada turno. Esta pelea siempre es pesada. A menos que tengas un muy muy buen deck. Esta pelea es muy pesada. No necesitamos un golpe. Porque vamos a usar navaja. Golpe. Neutralizar. Y ahora me van a hacer. Dieciocho de daño. Ahí está. Poco a poco. Siempre y cuando tengamos. Mira. Si nos sobra bloqueo. Es un buen indicio de que podemos. Hacer más. Ahora aquí no necesitamos un defender. Porque tú vas a morir. Te voy a matar yo. Bien. Dos navajas. Pum. 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 Y lanzamiento. Vamos bien. Uh. Al principio se veía. Se veía feo. Se veía feo el asunto. Pero ahorita ya está mucho mucho mejor. No necesitamos. Déjame hago cuentas. A ver. Te puedo tirar. Pero te puedo tirar. Y luego matarte. Porque a ver. Esto es una navaja. Serían dos golpes aquí. Tres. Creo que si nos podemos hacer de un defender. Mira. Uno. Bloqueamos por ocho. Dos. Tres. Ahí te puedo matar. Y no nos va a hacer daño. Uh. Va a seguir tirado. Eso significa que te vamos a hacer más daño. Porque estos bros. Este. Le haces. Cuando están volando. Les haces menos daño. Que cuando están tirados. Obviamente. Les da la mitad de daño. Cuando están volando. Estrangular agrega de tobillo. ¿Hay otra tienda? Vamos por aquí. Hay una tienda literalmente luego, luego. Vamos a agarrar el carnet de socio. ¿Qué hace esto? Fantasma enlatado. Gana dos intangible. Oye. Eso está buenísima. ¿Por qué no la agarre? No sabía que. No sabía que era tan buena. Debería haber peleado para tener más este. Ah. Olvídalo. Voy a ganar 75 de oro. Para comprar por lo menos una carta buena. Si es que hay. Ah. No la hay. Podemos. Copiar una carta de nuestro deck. ¿Hay alguna que lo valga? Golpe bajo. Otro golpe bajo. No estaría mal. ¿Iba a ser golpe bajo plus? ¿Por 77? Escama de bronce tampoco estaba mal. Ah. Y ya no podemos comprar nada más. Somos pobres. Quiero descansar aquí. O ver qué hacemos aquí. Porque igual. Descanso aquí. Y aquí upgradeo algo. Y eso. Tiene más valor. Y podemos. Pelear contra este lead. Vamos a ver cómo nos va. En la pelea. Esta es una pelea difícil. Eh. Hablando de. ¿Quién tanto me manda un mensaje? Ah. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Entonces. Ah. 22 de daño. Y tenemos 10. ¿Puedo hacer a uno de ustedes? Es débil. Y eso lo hacen. 19 de daño. Y tenemos 10. Eso está mucho más manejable. Juego de pies. Imagen residual. Defender. Me van a hacer uno de daño. Pero. Y se ve como que no hicimos nada. Pero créeme que hicimos bastante. Vamos a usar sobreviviente. Quitar un golpe. Para poder usar. Golpe bajo. Otro golpe. F. Y un defender. Y nos van a hacer uno de daño. Otra vez. Ah. De preferencia. Matar a. Matarlos este turno. Estaría muy chido. Si no. Podemos matar solo a uno. El turno que viene. Que probablemente es lo que vamos a hacer. F. Adiós. Te llevas mi dinero. Carnal. F. Sota. No tenemos nada de varo bro. 30. Otro golpe bajo. O acrobacias. Ah. Creo que acrobacias. Para. Este. Más. Draw. Vamos aquí. Que podría forjar. Acrobacia. No. Destreza. Puede ser. Imagen residual. Para que sea innata. La neta no. O sea. Es el mejor momento. Para usarla. Pero creo que. Ah. Creo que destreza. Es más importante. 3 de destreza. Creo que es un poco más importante. Ok. Hubiera descansado. 24 de daño. Imagen residual. Defender. Me sube 16. Y defender. Me sube a 22. Para que solo me hagan 2 de daño. Ah. Y este bro nos toma chill. Siempre ataca a este cabrón. Vamos a usar. Esto. Va a ser. ¿Qué es eso? 18. Vamos a bajarte la fuerza. El juego de pies. También probablemente. Me convendría. Hacerte vulnerable. Para que esto haga más daño. Bien. Llegamos al bloque. Que queríamos. Uh. Ah. Esta es una buena carta. Para este. Caso. Otra. ¿Qué más hace falta? Dame otro defender. Prefiero que no me hagas daño. Ahorita. Ah. Golpe bajo. No va a funcionar aquí. Lamentablemente. Ahí es 16 de daño. Por 2 de energía. Es más que. Ah. Estuvo cerca. Pocion de energía. Es muy buena. Ah. Forma espectral. Gana 2 intangible. Al final. Si tú no pierdes. No destreza. Sí. No quiero ir contra el elite. Ah. Vamos a forjar. Forma espectral. 3 intangible. Está cara. Está cara. Ese es el problema. No es que tanto la vamos a usar ahorita. La agarré más que nada para. Ah. Si tu herpes cuesta cero. Te vamos a cuart todo el tiempo. Eso es importante. Está cara. La probablemente sea como de. Una es muy buena. Reliquia. Probablemente sea como de emergencias. Si tenemos alguna emergencia. La usaremos. Ah. Vamos a usar. Golpe de daga. Quítate de defender. Golpe bajo. Navajas infinitas. 6 de daño. Neutralizar. Es el máximo daño que podemos hacer. Fueron 34. Es un. Está más. En el lado bajo. Pero bueno. Gajes del oficio. Probablemente no usemos. Capa y escudo. Esto no te mata neta. Wow. F. Que van a ser. 4 de daño. 4 de daño. No está mal. Podría ser peor. No puedo creer que te quedaste a 1 de daño. Ah. Van a ser 20. Creo que nos podemos hacer de un defender. Porque podemos usar llanto lacerado. Y tú vas a morir. Llanto lacerado. Para ver cuánto hace el daño real. 8. 8 está mucho más manejable. 3 de estresa. Capa y espada. Bien. Y otra estresa más. Por jugar 3 de ataques. Uh. Ah. De estas. No necesitamos acrobacias. Vamos a jugar. Imagen residual. 12 de bloqueo. Tenemos 15 de bloqueo. Y van a ser 28. Definitivamente necesitamos bloquear. Solo me van a ser 1 de daño. Kunai. Es un gran ataque. Ahora. ¿Qué es lo que más necesitamos? Probablemente. Este. Las cartas que ya le dije que no a varias. Lo cual es un poco triste. De que te dan 3 kunais. Digo 3 este navajas. Eso es lo que más. Creo que necesitamos ahorita. Esto te mata. ¿Qué pasa? Bien. 3 de daño de bloqueo es bueno. Y realmente no estamos intentando buscar bloqueo. ¿No necesitamos forma espectral? ¿O sí? 22 de daño es bastante. Lo voy a pensar. Creo que sí vamos a usar forma espectral. Porque lo que hace es que prácticamente solo te pueden hacer 1 de daño por 3 turnos. Lo cual es muy útil. No necesitamos acrobacia. Coloque bajo. Ahí está. Bien. ¡Oh! Justo la pedí. Danza de navajas. Prácticamente para poder ganar más destreza. Y que nuestro... Este... Nuestras defensas hagan más cosas. No necesitamos acrobacias. Acrobacia está aquí para... Por si no tenemos nada que descartar, podamos descartar algo. Realmente, la mayoría de las veces... Al principio del juego no la voy a usar. ¿Tanto? Ah, vamos a usar navajas infinitas. Porque ya no importa. Ya no me van a hacer daño. Ganamos 1 de destreza. Bien. Gajes del oficio. Fácil. No sé si puedo llegar a 17 de bloqueo. Vamos a llegar a 12, creo. 5 de daño. Y jugamos destreza. Jugamos varias cosas que estuvo bien. Ah, creo que elegimos correctamente. No necesitamos ya en todo el acerado este turno. Podemos usar la vaga. Más dagas. Más navajas. En inglés se llaman dagas. Por eso le digo daga. Esto me va a dar un buen de destreza. Ya tenemos 6 destrezas. Ah, y un golpe más. Porque tú vas a defender a este bro y tú vas a curar a este bro. Pero no por tanto. Aquí... Probablemente descartemos un golpe. Vamos a usar navaja. Neutralizar. Golpe bajo. Capa y escudo. Navaja. Golpe. Y golpe. 20 de bloqueo cuando van a hacer 24 de daño. Para mí está bien. Ah, no necesitamos forma espectral. Aquí ya estás muerto. Creo que no necesitamos llanto lacerable. La llanta lacerable está también para unas circunstancias diferentes. Pero es bueno tener una de esas. Casi siempre. Tenemos uno de energía. Digo, a menos de que saquemos el de neutralizar. Justo es lo que quería. No lo puedo creer. Para que hagamos un poquito más de daño. De nuevo, llanto lacerante no es necesario ahorita. Golpe bajo. Y adiós. Ah, haz 14 de daño. Descarta todas las cartas que no se me ataquen. No, gracias. Gana 8 de bloqueo. El bloqueo no desaparece. Sí. Suena muy bien. Vamos a ir contra una elite. Vamos a descansar. Sí, creo que podemos ir contra la elite. Esto es fácil. Imagen residual la debería haber usado antes. Ya tenemos suficiente bloqueo. Algo así. Forma espectral, de hecho, no estaría nada malo hacerla ahorita. En ese caso, no necesitamos llanto lacerable. Ah, no necesitamos nada. Todo, porque todo va... Es todo lo que podemos hacer. ¿Podemos agarrar dos energías más y hacer más daño? ¿Va la pena? Creo que no. ¿Me van a hacer, qué? Como tres de daño. Está bien. Eso lo llamamos un buen diablo. No necesitamos el defender. Tú eres gratis. Destreza es siempre que la vea la voy a jugar. Casi siempre, por lo menos. Entonces, cuatro de daño. Vamos a ver esto. Ya no vamos a ser débiles el próximo turno, creo. Sí, ¿no? Uh. ¿Somos intangibles? ¿Somos intangibles? Dame... Dame... O quítame más bien un defender. Quítame acrobacias. ¿Somos intangibles? No. Obviamente no, porque va a ser 36 de daño. Pero no... Tenemos un buen deck para agarrar bloqueo, ¿eh? No lo subestimes. ¿Esto es suficiente? No, me faltaron dos. Bueno. Hubiera sido mejor jugar superviviente, pero bueno. No es demasiado, no es demasiado. Aquí no necesitamos borroso. Navajas. Esto más que nada es para ir mejorando nuestro destreza. Y que un bloqueo haga cada vez más este bloqueo. Tal vez si hubiéramos quitado el defender en vez del borroso. Caen 42 de vida. ¿Puedo hacer 42 de daño? Este, 16. Y 9, 25. 29. Ah, 35. 42. Creo que... Creo que sí. No. ¿Te vas a quedar con uno de vida, bro? ¿Te vas a quedar con uno de vida? En ese caso... Si les quito 6... Tú vas a hacer 4... Y tú harías 12. 16 en total. Si necesitamos el bloqueo. Vamos a jugar llanto lacerante. Y el bloqueo. Me van a hacer 1 de daño. No puedo creer que nos íbamos a quedar a 1. Me hubiera enojado un buen si no me hubiera dado cuenta. Qué bueno que hicimos las matemáticas. Las matemáticas a veces son buenas. Ah, pero ya... Ya no las necesitamos porque ya estás muerto. Pipa de la paz. ¿Qué es lo que busco? Ah, no es lo que busco, la verdad. Ah, dame otra danza de navajas. Ah, no. Vulnerables. Bueno. Dame 4 de fuerza. Vamos a curar, obviamente, antes del jefe. En esta run definitivamente no vamos a por ir con el final verdadero. Sé que no lo he enseñado nunca en este video. Créenme que en algún momento lo voy a enseñar. ¿Vale la pena usar sobreviviente para poder usar el golpe bajo gratis? Algún día lo enseñaré. Debería haber usado la fuerza antes. Voy a usar ahorita, pero la debería haber usado antes. Capa y espada. Navaja. Navaja. Capa y espada. Navaja. ¿Nos quedan una energía? ¿Qué me van a hacer? Ah, si me he insto el otro. Uh, esa sí la necesito, carnal. Voy a necesitar que me la des. Sí, voy a necesitar. Sí, te encargo. Sí, necesito que me la des. De hecho, mientras más pronto posible, mejor. Dame 6 cartas y dame 4 energía. Vamos a jugar juego de pies. ¿Cuántas cartas tenemos? 3, 6, 8. Hay navajas infinitas. Dame acrobacia. No necesitamos ahorita forma espectral. Para que el golpe bajo sea gratis. Nos quedan 3. Ah... Tú eres parte importante. Ahí está. Engajes del oficio. A gente debería intentar matar a ti este turno. Si puedo. Ah, creo que sí vamos a poder. O podría ser borroso. Nah. Aburrido. ¿Quién necesita jugársela tranquilo? Aquí somos de todo por todo. No necesitamos un golpe. Tapa y escudo. Va a ser 20. Llegamos a 20. Bastante fácil, de hecho. Así que digamos, o sea... Bastante fácil y no jugamos ninguna carta de defensa. Eso me refiero con bastante fácil. Ah, no estoy diciendo que... No va a ser daño. Perfecto. No estoy diciendo que... Este... Que no estuvimos a nada en no llegar. Pero hice las cuentas, ¿ok? Confíen. Hice las cuentas. Lo juro. Vamos a la mitad de la pelea. 51 de daño. ¡Ah! ¿No necesitamos un golpe? Ok. ¿Supervivientes a fuerzas? Ah, vamos a hacer cuentas. Esto me da... 5 de defensa. Pero me da... Destreza. ¿Qué me das 15 de bloqueo? Ah, no es una... No es una pregunta. 15 de bloqueo es mucho mejor que... Este... 5 de bloqueo. Muchísimo mejor. Ah, no necesitamos forma espectral ahorita. Ni llanto de cerrable, la neta. Dame capa y espada. Danza de navajas. Ah, y digo... ¿Qué podemos agarrar que me sirva? La neta. La neta, nada. Ah... Y dame 20 de bloqueo y que no se vaya el próximo turno. De hecho, eso está bastante bien porque vamos a tener 45 de bloqueo. Y ya no vamos a necesitar bloquear. Ah, no necesitamos bloquear. Otro borroso. La neta... La neta, la neta, la neta. No nos caería mal ahorita. La neta... Este... Acumular bloqueo no parece una mala idea. No parece una mala idea para nada. Creo que vamos a ganar. Ah, creo que no hay de qué preocuparnos. Hace mucho que no tenía tanto bloqueo. De estas, este... Adrenalina es mejor. Las cartas de ataque cuestan cero. Que cuestan cero y fíjense cuatro daño adicional. Más energía es tentador. Pero nuestras... Este... Navajas harían... Ocho de daño. Y cuando hay... Eh... Tal vez lo vale. Tal vez lo vale. Tal vez lo vale. Tal vez lo vale. Vamos a ver. Digo esto... He usado este decants. ¿Ok? Esto garantiza... Que probablemente ganemos la partida. No vamos a ir por el jefe final. Eh... Porque va a estar imposible. No, porque el jefe final... Cada vez que juegas una carta... Te hace uno de daño. ¿Sabes cuántas cartas jugamos en un turno nosotros? Muchísimas. Este... Demasiadas. Demasiadas. Ah... Ok, 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 ok. Ah, ¿qué estoy buscando? ¿La entiendas? Ahorita no. O una tienda... Al final, casi. Pero no la hay. Solo hay al principio. Y probablemente vayamos a una. Podemos ir... Ah... Podemos ir con este lit. Curar aquí. Decidir si vamos por el otro lit. O seguimos por acá. Y ver si queremos ir contra este. No iríamos a ninguna tienda, pero... Ah, no estaría mal gastarnos nuestro... Porque este es el tercer piso, ¿no? Sí. No estaría mal gastarnos nuestro dinero. En algo. Si me voy por... Si me voy por aquí... Peleamos contra este lit. Descansamos. Vemos si queremos pelear contra este lit o no. Ok. No, porque si peleamos contra este lit. Tenemos que pelear contra este lit a fuerza. Y voy por acá. Peleamos contra un super elite. Pero descansamos antes del super elite. Y podemos descansar antes de las siguientes peleas. Pero tenemos que pelear contra otro elite. Ah... Vamos a llegar aquí y decidir. Creo que sí voy a ir por los dos elites. Creo que tenemos el deck suficientemente fuerte para... Para hacerlo. No necesitamos... Necesitamos un golpe normal. Capri y espada. Ah, y dame... Dame navajas infinitas. Dame imagen residual. Cajes del oficio. Neutralizar. Navaja. Bien, bien, bien. Sigo jugando con cuidado porque te digo... No quiero... Gastro... No quiero este daño necesario. Juego de pies es relativamente a fuerza. Ah... 22 de daño, ¿eh? ¿Cómo matar? Porque esto harían... 8 por 4, 32. Sí, te puedo matar. Ok. Se me olvida que tenemos super navajas ahorita. Ah, de estas... No. Estamos bien. No tomar cartas es necesaria. También es muy importante. ¿Qué es que no tengas cartas en tu mano durante un turno? Roba una carta. Ah... No tenemos la energía suficiente para hacerlo, ¿verdad? Y vamos a pelear contra el super elite. Entonces la llave zafiro es una de las tres llaves. El super elite nos da otra de las tres llaves. Solo tendríamos que elegir agarrar la otra llave en vez de descansar una vez. Y les podría enseñar la pelea final. Porque realmente que tan seguido nos quedamos sin cartas en la mano. No, nada. Nunca. Nunca, 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 nunca. Y una vez llegamos y una vez se hace. ¿Qué hacemos? Ah... Esta es la peor mano inicial que he tenido en toda vida. Ya mejoró un poquito, la verdad. Mejoró bastante. No necesitamos ya en toda la sanante ahorita. Vamos a jugar golpe bajo. Estás muerto. Vamos a jugar destreza. Vagas. Hubiera jugado el otro golpe bajo. Se me olvidó que teníamos dos, carnal. Ok, no pasa nada. Duele un poquito, pero no es la gran cosa. ¿Por qué vamos a ganar? De todas maneras, porque... ¿Nuestras navajas están haciendo un buen de daño? Un chingo de daño. Ahora tengo 13 de daño. Gratis. Ah... No puedo no tomar 13 de daño gratis. 13 de daño por cuchilla de muñeca. Ah, definitivamente... Te bajo la fuerza. 13 de daño. No quiero que me des un maleficio. Ah... Eso está bien. Tengo que tener cuidado con este bro, porque sus maleficios son molestos. Ah... A ver. Imagen residual. Navajas infinitas. Podría defender por 6. ¿Podría defender por 6? Es que me arriesgo a que haga más daño y puedo nada más tomar 7 de daño. Ah... ¿Puedo tomar los 7 de daño? Porque es arriesgado. No podemos descartar este turno. Vamos a jugar capa y espada. ¿Juega una navaja? ¿A qué cambias? ¿A maleficio? No. 27 de daño va a doler, pero es mejor que el maleficio, la verdad. Ah... Si usamos forma espectral ya no me tengo que preocupar por el daño. Nada más me tengo que preocupar porque no me des un maleficio. Exacto. Dame uno de daño. Está bien. Ahora, idealmente, te mato este turno. Ah, no va a pasar ni de chiste. Pero vamos a jugar juego de pies. Vamos a jugar gajes del maleficio. No te quiero atacar y que me hagas un maleficio. Nos vamos a quedar así. Y 4 de daño. Ah, vamos a quitar el golpe. Golpe bajo es gratis. No sé de dónde sacamos las navajas, pero vamos a usarlas. No debería de haberlo hecho. No debería de haberlo hecho. ¿Qué me dio? 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 Parásito. Creo que siempre estaba parásito, de hecho. De esto podemos quitar el golpe. Golpe bajo. Baja. Lanza de navajas. Tenemos bastante bloqueo. No nos preocupamos por el bloqueo. Solo no quiero otro maleficio. Si nos conviene agotarla. Y nos da una destreza más. Vamos a ver qué sacamos, por si las dudas. Uf. Ok. Vamos a jugar navaja. Complicado, ¿no? Podemos tomar los 38 de daño. No quiero otro maleficio. Podemos tomarlos porque tenemos suficiente bloqueo. Ah, y vas a morir. Ok. Fue la decisión correcta. Poción de energía. Ah, no. Ninguna de estas. Vámonos. De este lado. Alguna de estas es buena para nosotros. Ah, cuando lo obtienes puedes obtener 5 opciones al azar. Juego de tentivo. La neta, eso no está tan mal, eh. Dame 5 opciones al azar. Definitivamente quiero poción de energía. Aquí ya tenemos 2. Poción de fuego hace 40 de daño. O 20 de daño a todos. Contra qué, qué feo vamos. Ah, dame la poción explosiva. La neta, quita una de energía. Dame la de embotellada. Ah, ahí. Vamos a... ¿Tú harías 15 de daño gratis? Siempre. Eso no está tan mal. Pero si la agarro, ya no puedo quitar una carta. Que probablemente quitaría... Parasito se puede quedar. Porque lo podemos descartar. O no te quitaría un golpe. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ahora la pregunta es... ¿Quiero la poción de bloqueo en vez de la de energía? ¿O no creo que vayamos a morir? Porque eso también es algo posible. No sé si vamos a morir. Se refiriría a quedármela por lo menos hasta el final de este lit. Y ya después ver. Estamos viendo. Vamos a descansar. Porque vamos contra un super elite. No es cualquier elite. Si fuera un cualquier elite, probablemente no hubiera descansado. Tienen menos vida. Eso es muy bueno. Ahí sacamos buena mano. Entonces 19 de daño a Dios. 4 navajas a la mano. Dios. Y más daño para ti. 34 de daño. 34 de daño. ¿No es un juego? Por lo menos te puedo neutralizar. 7 de bloqueo tampoco no es muchísimo, ¿verdad? Así vamos a bajar la vida. Y... Vamos a tomar este daño. No es lo mejor, pero es lo mejor que podemos hacer. En ese aumento. 25 de daño, pero te vas a morir. No necesitamos superviviente. Juego de pies. Esto. Adiós. Adiós. A navajas infinitas. O borroso. Dame borroso. Porque este güey hace mucho daño de repente. Caso en punto. 32 de daño, bro. Relájate. No necesitamos... Y ya en todo el acerente, de hecho, no estoy tan mal. ¿Sabes? No necesitamos el defender. ¿Sabes? No necesitamos la adrenalina. Necesito todo esto. Porque tú eres 32 de daño gratis. Vamos a robar dos cartas más para que podamos hacerla. Creo que el defender... Es lo que tenemos más común. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer danza de navajas. Esto te mata. Ya tenemos el bloqueo que necesitábamos. Eso es bueno. Necesitamos cuarto de antolacerante. A navajas infinitas. Vamos a jugar ya en todo el acerente. Porque... No tiene la carta que teníamos. Ah, se... Se extingue, pero la neta... Te quedan 53 de vida. Va a morir. Ah, da igual. Paldía de las dos. No sé por qué lo elegí. Como si importara. En serio te vas a quedar a uno de vida. A uno de vida. Ok, ok, ok. Mátalo, mátalo ya. Nueva de capitán es bueno. Más bloqueo en el tercer turno. Tenemos bloqueo en el primero y en el tercer turno. La llave es maralda. Eso nos falta la roja. Quiero otro golpe bajo. Quiero otra capa y espada. Dame una capa y espada. Porque la capa y espada no solo nos da ataque, nos da bloqueo. Y nos da más ataque que el daño disparado. De hecho. Ah, vamos a curar. Ahorita ven por qué lo dije así. Porque aquí vamos a recordar. Y nos van a dar la otra llave. Y si ganamos vamos a ir contra el jefe final. ¿Está lloviendo? Oh, por Dios. Está lloviendo. Esperen. Ay, ya. Ya, ya. Es que tenía que cerrar las ventanas. Tenía que hacer todo. Ay. Wow. Ok. Primero que nada aquí. Esta imagen residual. No vamos a poder jugar golpe bajo, pero bueno. Dame navajas infinitas. Y dame danza de navajas. Eso nos da una destreza también. Ah, y luego aquí. Dame danza de navajas. Y aquí probablemente sí juegue golpe bajo porque es más daño. Y si jugamos golpe no tenemos la otra energía se queda sin hacer nada. Ah, me gusta, me gusta este deck. Creo que no es el mejor deck que he tenido. Pero está bastante bueno, eh. Está bastante, bastante bueno. Ahí estamos en bloqueo. Más energía. Ah, ahorita veo si uso borroso o no. Ah, sí, vamos a usar borroso. 6 de daño o mantener bloqueo. Probablemente mantener bloqueo es más importante. Hice bien. Ah, tú cuesta cero. Destreza es hermoso. No importa, pero bueno. Ah, no necesitamos forma expectativa ahorita. En algún momento tal vez. Está ahí para emergencias. Lo dije desde que la tomé. Está para emergencias. Esto no es una emergencia. Todavía, por lo menos. Estamos ganando un buen de destreza. 10 de destreza. Creo que nunca había tenido tanta destreza. Eso sí, no necesitamos esta. Tú eres gratis. Tú me das una carta. No necesitamos golpe. Defender. Ahí borroso. Vamos a mantener 4 de bloqueo. Supongo que es mejor que cero. No necesitamos el parásito. Vamos a ir navajas. Ganamos. Ganamos. Vamos bien, vamos bien. El otro día tuve un deck con el que llegué al jefe final. De esto no necesitamos nada. Con el que llegué al jefe final. Donde mataba a todos de un golpe. Era como ascensión 5 también. O sea, estaba fuerte el asunto. Y mataba a todos de un golpe. Incluyendo a los elites. O sea, de un turno. No de un golpe, obviamente. Incluyendo a los elites de un turno. Y esa vez. Fue cuando dije, ok. Ya valió el jefe final. No, me destruyó. No me destruyó. Se quedó con no de vida. Eso también fue muy triste. Se quedó con no de vida. Y no pude matarlo. No pude matarlo. Pude matarlo porque me maté yo solito. Esto es mucho daño. Son 8. Llegaríamos a 24. 5, 29. Ustedes van a ser como... ¿Qué es? ¿36? A menos que te pueda matar. 21. No te puedo matar. A menos. De que esto saque. Ah, está bien. De hecho. Capa y espada está bien. No, desbloqueo. No te vamos... Te voy a matar. Ah... Pero te voy a matar así. Van a ser uno de daño. Y debería matarlos a los dos este turno. Si se puede. Ah, no se va a poder. Ah, muere tú. No se va a poder. Este... Ahora tengo que matarlos a los dos este turno. ¿Y qué crees? Ah... ¿Igual y se puede? ¿No? Pero tienen poca vida ahora. Para que los puedan matar a los tres el siguiente turno. Ah, esta probablemente si se pueda. De hecho. Bastante relativamente fácil. Ahora muy fácil. Demasiado fácil. Poción de astucia. Añade seis navajas a mi mano. ¿Sí? Ah... ¿Fácil? Ah... No. Pierde todo mi oro. Algo tengo la reliquia. Vas. Ah... Un débil al principio del turno. No está mal. Doce de daño. No es nada que no pueda obtener. Destreza. Así la voy a jugar. Ah... Y dame navajas infinitas. No va a hacer daño este turno. Pero yo estoy va a hacer daño. Y bastante. Sí que digas. Bastante. Fue decente. 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 No diría bastante. Decente. Es diferente. Ah... No podemos descartar. Pero aún así probablemente lo juegue. Porque tenemos mucho bloqueo. Y que nos da unas tres a más. ¿Me hizo daño? ¿Conté mal? No. Conté bien. No lo sé, bro. Lo que sí sé es que este bro probablemente está muerto. Es decir, ¿tenemos suficiente daño? 34 contra 4 por 3. Definitivamente tenemos suficiente bloqueo. Ah... No necesitamos borroso este turno. No necesitamos defender. Borroso igual y... Podríamos llegarlo a jugar. Sí. Pero vamos a ganar. No importa. No congelado. Wow. Ah, gracias por darme una carta. Una reliquia muy buena al final de... Al final de la pelada. ¿Seis débil? No nos ha faltado la energía realmente. Pero si nos falta es bueno que esté ahí. No. Y la de moto ya no estaría mal para el corazón, de hecho. No estaría nada mal. Ahora. Vamos a quitar... Retorcimiento del deck. Tenemos bastante vida. Creo que... Va a estar cerca, pero creo que sí vamos a poder matar. Va a estar muy cerca. Este bro es... Este bro es probablemente el jefe que más odio. ¿Me puedo hacer débil? ¿Ya estabas débil? Wow. Y sigue haciendo 15 daño. Relájate, por favor. Algo así. Algo así. Dame navajas infinitas. Lo hace más fuerte. Las navajas infinitas. Porque este bro cada vez que pasa un poder... Se vuelve más poderoso. Entonces este hay que tener cuidado. Vamos a jugar llanto lacerante. No es si era 100% necesario. La verdad. Vamos a jugar un bloqueo para que no me hagas daño. 7 por 4, 28. Son 10 más de lo que tenemos. De hecho, no es tanto. Es más. Ahí está. Sí, ¿no? No hice mal. Sí. Uf. 21. Uf. Ok. No puedo no jugar las cartas que hacen que mi deck sea bueno. Es horrible, pero es cierto también. Esto lo hice en un muy mal... En un muy mal orden. 12 de daño no es tanto. 23 de daño otra vez. Ok, 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 ok. Ah, no necesitamos el gol. No necesitamos la acrobacia. Vamos a jugar adrenalina luego, luego. 12 de bloqueo. La navaja. La danza de navajas. Chafa primero. La danza de navajas. Chira. 17 de bloqueo. Y que no se borra. No se va a borrar en 6, pero 6 es algo. 6 es algo. Ahora va a ser 36. Creo que es un muy buen turno para algo como forma espectral. ¿1 de daño? Ah, sí voy a jugar esta carta. Sé que te hace más fuerte, pero es necesario. Es necesario para lo que estamos haciendo en este deck. Va a ser 25 de daño. No creo ni estar acrobacia. No es gratis. Vamos a estar bien. Da igual. Los dos son bloqueos. Los dos hacían lo que necesitábamos. De estas va a ser 44 de daño. No sé si podemos llegar a 44 de daño. A 44 de bloqueo. Tal vez sí, tal vez no. No sé si necesitamos llegar. Sí, sí vamos a llegar a tanto de bloqueo. Ah, bien. Nos faltaron dos. Está bien. Hazme dos de daño, bro. Ah, no. Necesitamos el parásito. Neutralizarte. Hace débil. Navaja. Danza de navajas. Ahora vamos a usar defender y borroso para que empecemos el siguiente uno con todo el bloqueo. Porque este bro no está muerto. No necesitamos guardar. No, me las tengo que guardar, neta. Este bro revive. Ah, este bro es peligroso. Va a ser 45 de daño. ¿Ves? Por eso lo guardé. De estas no necesitamos el defender. Golpe bajo. Rebana. Ah, navaja. Escapa y espada. Navaja. Vamos a agarrar más cartas. Ah, no necesitamos esto. Danza de navajas. Bien. Va a ser 45. Necesito que te mega relajes, carnal. Este. Necesito que te mega relajes. Aunque creo. Que vamos a estar bien sorprendentemente. Ah, no lo puedo creer. 23 es mucho más manejable. Gracias. Ah, quita un golpe. Por esto no quería guardarme las navajas. Ah, pero bueno. Vamos a estar bien. No necesitamos el vacío. Neutralizar. Golpe bajo. Ah, navaja. Agarra más cartas. Mmm. ¿Qué le pasó a todo nuestro bloqueo? No sé qué le pasó a todo nuestro bloqueo. Digo, ¿qué es esto? ¿33 de daño? ¿Vamos a estar bien? ¿Por qué no? Deberíamos tener más bloqueo, ¿no? ¿No jugué muchas cartas este turno? Igual ni no jugué muchas cartas. Esto no es posible. De estas no necesitamos el golpe. Es la carta que menos es requerida. 31 de vida te queda. Bien. ¿Quién sabe? No es así. Si podemos contra el jefe final, yo no me haría las esperanzas. Porque he peleado contra él. Y sé que es muy difícil. Muy, muy difícil. Este es el corazón de la torre. La fuente de esta maldad. Prepara tus dagas. 722 de daño. El corazón se retuerce y sangra, pero al final sigue palpitando. Son tus agenas por los insuficientes. Te preguntas si has estado aquí antes. El corazón late más fuerte mientras tu consciencia se desvanece. Un repentino impulso de energía. Normalmente aquí se acaba. Un repentino impulso de energía emana en tu interior, sacudiéndote y despertándote. El corazón retrocede hacia arriba. Una gran puerta se revela en su lugar. Acercarse a la puerta. Acto. El final. Aquí. ¿Qué me conviene mejorar? Que tú seas innata. Probablemente. Probablemente es lo mejor que podemos hacer. La tienda. ¿Cómo te explico que nada de esto me va a servir? Sobre todo porque no tengo dinero. Elige entre... Para dinero de mano cuesta... No. O vulnerable. Vulnerable puede ser, pero creo que me gustan estas pociones. Sí, no. No es como que teníamos mucho dinero. ¡Uh! Ok. A este elite. Prácticamente hay uno de cada lado. Si estás dándole la espalda al elite que ataca. Te hace más daño. Ya que es el oficio. Imagen de ciudad debería haber sido primero. Ah. Adrenalina. Capa y espada. Capa y espada. Hay tres navajas más. No es muy complicado este elite. Ah. Es las quemaduras. Camaduras. Este... No son lo mejor. ¿Qué me van a hacer? Esto es mucho daño. Esto es un muy buen turno para tener este rebanar. No necesitamos el golpe. Digo, forma espectral, no rebanar. Forma espectral. Así ya solo me van a hacer cuatro de daño. Aquí me van a hacer realmente uno de daño. Este bro. Hay un 50% de daño ya que te está atacando por atrás. Ven. Uno de daño está bien. Tenemos bastante bloqueo este turno. No necesitamos defender más. Neutralizar. Danza de navajas. Hay golpe, golpe. Lo que me ha funcionado conmigo con este elite es prácticamente... Ah. Tú. Mata a uno. Después de que mates a uno, veremos qué pecs. Lo principal es matar a uno. Siempre. En este caso, adiós. Lanzamiento de daga. No, gracias quemadura. Ah. Está bien, dame borroso. Necesitamos el parásito. Golpe bajo te hace daño. Destreza va a ser muy importante. Vamos bien. Vamos bien de estas. Ah, el golpe. Probablemente. Porque llanto lacerante... Nos va a hacer un paro. ¿Por qué no vamos a llegar a tanto bloqueo? ¿Qué me va a hacer? Dos de daño. Está bien, dos de daño. Aquí tengo una quemadura. Creo que vamos a... Ganar sin... Muchísimos problemas. Que nos hicieron tres de daño en total. Una destreza, para empezar, es muy bueno. Una poción de esteroides. Diez de fuerza. Dejalón de un golpe. ¡Uf! Uf. De estas no necesitamos ninguna. No hemos necesitado la poción de energía. Nunca ha habido un momento que diga... ¡Uf! Si tuviera una energía más... La opción de esteroides para un turno grande. Para un turno pesado. ¡Uf! ¡Uf! Es más, para este primer turno. No estaría mal. Entonces, este es el capo final. El corazón. Lo puedes ver. Siempre que juegues una carta... Recibe uno de daño. Y aumenta el daño del poder por uno. Se reinicia cada turno. Entonces, no quieres hacer muchas cartas todos los turnos. Ah... Lo cual es... Completamente lo opuesto a lo que hacemos nosotros. Tengo que pensar en esta. Este no es el turno grande. Este no es el turno grande. Necesitamos más cero. Son muchos estados. Son muchísimos estados. 60 de daño. Bro. Relájate. Relájate. Ok. Ok. ¿Llanto lo es sedable? 51 de daño. ¡Uf! Ok. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡38 de daño! Ok. ¿Van a ser 31 realmente? Vamos a jugar en la baja porque es gratis prácticamente. Ok. Está bien. No usamos nuestra ad embotellada. Ahora va a ser 36 de daño. 36 de daño está muchísimo más fácil de manejar. Este es nuestro turno chido. Vamos a ver qué sacamos. No. Todavía no es nuestro turno chido. Vamos a defender. Defender. Y también invencible. Solo le puede hacer tantos puntos de vida por cada turno. No es como que realmente hagamos 300 de daño en un solo turno, pero... Ah, esto es gratis si nos hacemos de la quemadura. 6 de daño. Podría ser peor. Muchísimo. Muchísimo. Quita el vacío. Creo que este es un turno grande. No sé si el más grande que vayamos a tener. Pero definitivamente es un turno grande. Dame las 6 navajas. Le hicimos bastante daño. Pero el problema es que... Ahora él nos va a hacer 48 de daño. Ah... No necesitamos el golpe de nuevo. Defender. Defender esa fuerza. Eso, 26 es lo máximo que vamos a llegar, lamentablemente. Ah... Vamos a jugar Rebana. Danza. Ah... ¿Qué nos va a hacer? 48. Menos 26. 22. ¿Vivimos todavía? Apenas. Y ahora me va a hacer 42 de daño. Ah... Es un poco una... Este... Eso... Eso no está chido. Nada más. Quiero hacértelo saber. No vamos a vivir. Quería ver si vamos a vivir. Porque va a hacer 11 de daño. Te hubiera usado golpe bajo en ese caso. ¿Por qué vamos a usar la demotollada? Este bro es horrible. Apesta. Es imposible este wey. A herida. No es el momento para jugar este de estresa, lamentablemente. Creo yo. Borroso. Para más daño. Más bloqueo el siguiente turno. Que no nos tenemos que preocupar tanto. Porque seguro va a ser un chingo. 44. A... Descartar la quemadura. Y ahora cada vez que... Este... Usemos una carta. Me va a hacer 2 de daño. ¿Qué te sucede, animal? Este... Literalmente, animal. Vamos a usar navaja. Navaja. Y me va a hacer 1 de daño. Este wey es imposible. Es imposible con este build. Con este... Con... Con daggers. Con otras cosas, sí puedo ver cómo lo vamos a hacer. Me estás a punto de hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿72 de daño? ¿Me va a hacer 72 de daño? ¿Qué? Bueno. Un honor estar con ustedes en esta pelea. ¿Qué? Algún día. Algún día. Algún día. Esta vez estuvo más cerca de lo que yo pensé, ¿eh? Esta vez estuvo mucho más cerca de lo que yo pensé. Pensé que nos iba a destruir mucho peor. ¿Qué es lo que amos? Si no juegas ningún ataque durante un turno... Este... Gana una energía el próximo turno. El comerciante ya no se le acaban las cartas. Reliquias ni pociones. Es... Es una muy buena reliquia. Caja de Pandora también es una muy buena reliquia. Transforma todos tus ataques. Y todas tus defensas. Uff. Algún día. Algún día. Muchas gracias por ver este video. Ah... Algún día le ganaré. Hoy no es ese día. Nos vemos mañana.